bienvenidos amigos a otro vídeo más y ahora tenemos otro hot wheels con la misma temática que el vídeo anterior simplemente mostrando el vehículo en su empaque sin abrirlo en este caso es el bon shaker o bonnet shaker así escrito abajo del vehículo donde está el nombre y es un vehículo clásico con ese diseño de calavera que ahí se ve desde la parte transparente del plástico igual un vídeo muy rápido porque es simplemente mostrando el coche y que quede registrado en mi canal para que pueda gozarlo después para verlo o sea ver el cochecito no por lo menos de cerca que no sabemos cuánto tiempo lo tendremos pero probablemente guardando la conexión esperamos que este es hot wheels de mis favoritos gracias por el vídeo hasta la próxima